Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia, bebé, es una furia Mamaderas, morotón, con un babel en ese almacenón Soy una furia, bebé, soy una furia Furia, bebé Furia, bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver Furia, bebé ¡Ah! A la cortina que no puede hablar Sí, hijo de puta, poneme la cortina de descanso No, dejala así, así en sequito No, 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 no Una de descanso, te digo No, bueno No ¿Cuánto de ayer, Miranda? Ayer también estuvo Ah, qué muy chivada En mi seto, perfecto Me chiva Las tetas No, qué porquería Quedate quieta un rato Qué asco Qué asco Es que el chiquito quiere Qué asco dijo de tus tetas Qué asco Unas tetas divinas Contá lo tuyo Se puede vivir así, Danila Con tanto amor propio Chiqui, poneme un poco de haz Poneme algo tranquilo Me va a dar un ataque Me desatás el ataque de pánico Así Yo estoy mal Estoy débil No te voy a brigar Tengo frío Estoy enferma En este momento mi cuerpo está haciendo grandes esfuerzos Por no enfermarse Está todo mi cuerpo laburando a full Mirá que hoy tenemos un programa cargadísimo Hoy demasiado cargado para la fuerza que tengo No lo puedo sostener Hoy el programa está en los hombros de Daniegui Que es Danila y Diego No sé dónde está Vanessa Porque Vanessa Stroch ¿Por qué no viene? A bancar la parada Sí, que venga a bancar la parada Porque no entiendo Yo te quiero decir que algo mal pasó con vos Porque recién presencié una conversación Uy, uy, uy Entre las altas esferas de la radio Que son Julio y Fede En la oficina de acá al lado Donde Julia le pregunta ¿Vos cómo estás? Y Fede le dice Estoy perfecto Estoy perfecto Sí, sí Ya Varias veces lo dice Sospechosísimo A mí me llega un mensaje De qué bien que estoy Cero resaca ¿De Fede? Sí Y Leandro y yo tomando patalgina Mareados, amarillos, complicados ¿Lea también? Sí, sí, Lea también Ah Sabemos qué pasó Él Y bueno, no Este es el error Lo que iba a decir El error más grave Es la humanidad Mezclar Cerrar con whisky No cierren con whisky Elijan una bebida Y quédense ahí Es una sola Un gin tonic Y gin tonic toda la noche Tengo un frío interno No, qué mierda Yo no quiero hacer problema con esta piba Un frío interno Yo no llego Y encima hoy tenemos un sexismo inmerso Muy arriba Muy arriba realmente No era para que yo esté en estas condiciones Pido disculpas a la audiencia Y al invitado Que todavía no lo vamos a anunciar Pero vuelve el chongaje Hace el sexismo inmerso Sí, qué bien Yo me puse una camisa Sí, te estás haciendo las putas, Danila Sí Yo estoy muy desmejorada Más o menos Porque me puse una camisa linda Pero con un corpiño feminista Corpiños feministas Blanditos El corpiño feminista No, bueno Tampoco buscan y es, chico No sostiene Buscan No sostiene Sin aro Sin aro Ah, está tupido Es una telita Decirle a los chicos Es un corpiño que no aprieta No incomoda Es para gente que tiene de mediana Poca teta Que es mi caso 85 para abajo, Dani No, yo no tengo tampoco Hija de puta Yo tengo un 90 Muy bien Oh, bueno Danila, qué sacada Estás pasada de rosca Es bastante estándar, 90 Qué sé yo, no sé Depende del tamaño de las personas Yo tengo 90 No, vale tiene 120 No, yo tengo 90 Pero como soy pequeña Parece más ¿Sí? Vos decís que yo tengo más de 90 Sí, obvio Yo siempre me compro 90 El corpiño, Dani Porque sos chica de espalda Y en la Argentina Eso es lo que digo Que en este tema En este tema fallamos como país En este tema Yo no voy a bancar el país No, no En este tema soy antipatria Sí, sí, sí Te bajás de la motoneta Me bajo de la motoneta Del peronismo y la patria Sí Y la bandera y las carapelas Porque en lo que tiene que ver Con corpiños No estamos bien No estamos bien Porque es una sola medida Y realmente hay dos variables En el corpiño Es espalda y taza Esto es claro Lo importante Más allá de que ya Son gente de edad Que no puede tomar Lo que tomaba hace 10 años atrás Sí Julia Bebé Sigue en el 2022 Por favor Sí, claro Sí, claro ¿Me pueden dar ese dato? Esto es primicia Seguimos en el 2022 No pongas la canción de Ana Frank No, no, sí Ni la de Yo quiero amar y qué Tenés que buscar nuevas canciones Chiqui para festejar Pero la primicia Yo me junté especialmente Con los ¿Ayer firmaste? Ayer fui me junté Me junto con los jefes Para saber esto Sí, esto pasaba En la rock and pop Igual cambiamos Esteba muy rápido Lo de los corpiños A mí me interesaba Chiqui Vos yo sé que hiciste a ver Miranda ayer Pero no podés hacer con esto Estamos charlando Poné esta Vos sabés cuál Claro Esta Me duele la cabeza Chiqui Por favor Respetá a esta señora Torrita No Voy a decir una cosa Del segundo tema Y volvemos al primero En la época que trabajábamos En radios mainstream Radios privadas grandes Empresas grandes Los contratos Había una cosa En noviembre Que arrancaba el tufillo De si firmábamos O no firmábamos Nosotras no Nosotras no El conductor El conductor El equipo al que perteneciamos Nosotras Claro, claro Pero había como una angustia Sí No, me muestra comida Matu Y yo estoy por desmayarme Pero un cafecito Te voy a tomar Con un poquito de satial ¿Habrá caja navideña este año? Nunca hubo caja navideña No sé de qué estás hablando Y ayer que rosqueaste Empezamos que te juntabas A rosquear caja Claro La verdad que estuve mal Hubo Hubieron un momento La verdad que estuve mal En ese sentido Chicos Hubieron dos Para toda la radio Que fue muy triste Muy poco Muy yo del lado De la patronal Chicos, la verdad Porque no rosqueé Nada Para nosotros nada No derrama nada De tu rosca La verdad que no rosqueé Qué porquería Nos olvidamos En la tercera copa De vino De que Perteneciamos a un espacio radial ¿En serio? Sí ¿Qué comieron? No, vengo a conocer la casa Quería Ah, linda casa Y claro Comimos sushi, Danilia Muy bien ¿Qué te parece? ¿Pedido o alguien lo hizo? No Pedido ¿Sabes que yo hago un sushi bárbaro? Desconfío, Dani Sos una hija de puta No, bueno, no A vos porque te jodes Mi amor propio Sí, 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 sí El tuyo y el de todos Te voy a decir El de todos mejor El chupo va el pito al primo Volviendo El sushi con la guita de los socios ¿Esto es cierto? Sí ¿Esto es cierto? No, lo pago Lea, creo ¿En serio? Sí, porque fue el pedido ya de Lea O mío No, fue mío ¿Para qué yo? Con la plata de los oyentes Sí, yo tengo un montón de kioscos de cinco lucas Y me puedo comprar un sushi ¿Dónde está Vanessa? Que me preocupa mil Ah, bueno, bueno Escúchame Con tal de que esté bien Está todo bien Sí ¿De lo de ayer algo más para contar? No Eh, quedé muy débil Y bueno, lo que decía antes El... Me despierta a mí a las siete de la mañana Sí El dolor de cuerpo Y el dolor de vida Eso es rarísimo Eso es como una especie de engaño de mierda Que nos hace el cuerpo A ver Porque vos te la pones en la pera Ah, hay uno yo te hablando A ver El tema de que el enano se compra los zapatos más chicos Sí Es obvio que lo mismo hace con los corpiños Por favor Que deje de engañar a la gente Puede ser ¿Por qué te va engañando? Es obvio que sos 120 y vos sos 90 No sé para qué Para que te quede la gargantita ¿Estará Vanessa en el Furia BB 2022? No, está completamente despedida Completamente despedida Vanessa Strauch No está confirmada la staff de 2022 No está confirmada Vanessa Strauch en 2022 El Dieguito tampoco nadie Chicos, están todos pendientes de un hilo ¿En serio? Sí Solo si dicen matura No, bueno, matura Eh Muy mal me despierto yo sin vos Yo no puedo continuar el programa Con muchas ganas de comer hielo me despierto ¿Qué? ¿Te pasa eso? ¿De comer hielo? ¿Qué les pasa? De tener hielo adentro Están locos Yo tengo fiebre ahora Mande, marche un PCR Pedí un café y un PCR, viejo No, porque aparte pasaste de la campera de Gin toda cerrada Como un rolinga después de un recital Con frío, mojado, chivó Con frío, sí Chivó y ahora frío Y toda la campera de Gin abrochada Las camperas de Gin no están hechas para ser abrochadas Y ahora te estás abanicando con la rutina La verdad que ¿Por qué me tratás así, Daniel? ¿No es que estoy mal? Bueno, vos me decís como que no quiere la cosa Que no se sabe si yo el año que viene tengo trabajo No se sabe Así va a ser la onda del programa de hoy Este es el clima de hoy Yo ayer tuve reunión Pésimo clima Pésimo clima Tuve reunión con las altas esferas Y... Sí Y está duro, está duro Está duro el país ¿Se habló del programa? Nada ¿Para qué se juntan? No, hablé de si El 24 no se trabaja Todo... La verdad que yo Esto lo hemos dicho mucho Yo no sé hacer lobby No sé rosquear Me tenés que llevar a mí No sé para qué haces la reunión La verdad Le pedimos postre Trajeron una caja de chocolates abiertas ¿Que fueron comiendo ellos en el viaje? La verdad que una porquería Un canje trajeron de Bariloche de Mengolini Mengolini tiene unos chocolates Y dice Está abierto, chicos Lo siento mucho Mira, la verdad Así no dan ganas de invitar Nunca más Nunca más a esa gente Y yo destruida Mi culpa Porque siempre Yo fui la culpable Chicos, ¿esquisito? Mira ahora Mamma, mamma Mamma, mamma Ah, me hace bien este silencio, chiqui Va a ver qué sostener, dice Es muy doloroso Te quiero decir, Rosu Hoy que estamos hablando de temas internos Cuando el talkback termina el mensaje Y desapretas el botón El sonido que se escucha acá es feo No, lo estás de resaca a vos Mirá todo A ver, manda otro audio Tengo ganas de escuchar a la gente hoy Y de no hablar Se va con eso Y se va mi membresía, ¿sabés? Mi membresía Me gusta mucho el concepto membresía Sí, me gusta Qué alegrón Que el año que viene sigue furia Pará María del Mal Ramón La señorísima primerísima Tuvo esta charla ¿Cuál? Y se va a comprar a su país Los Corpiños Ah Sí Claro, si vos venís de otro país Acá te volvés loca con Los Corpiños Explicá lo de 34B Que vos lo sabés mejor Que fuiste a Estados Unidos más veces No, ¿sabés que no? Nunca sé cuál es mi talle de yankee europeo Y lo supe en un momento Me lo olvidé Pero vos tenés Hay dos números Hay un número Hay un número y una letra Sí Uno pertenece a lo que es contorno a espalda Y el otro pertenece a la taza Sí Vos podés Ser, por ejemplo, Luciana Salazar Muy poca espalda, mucha teta Que ese es tu caso también Luciana Salazar y vos Ya hay un oyente que sabe esto y nos lo va a decir Que es BSD Creo que son las talles BSD 34 Sí, a ver Solo quiero decir que el enano Son dos tetas enormes y fantásticas Así que nada Bien ahí enano Te felicito Ese es el camino Lo aflojes Vos podés Sos bárbara, vieja Me encanta este Voy a pensar que era hetero No me importa lo demás En mi mente va a ser hetero Por eso Chiqui, poneme el dole Llegó Vanessa Strauss ¡Caco! ¡Saca, baby! Escribe Caco por el sistema A ¿Qué pasa? ¿Acá no puede venir? Del verdadero Caco Es que el verdadero Caco ¿Qué te pasa? Soy de resaca, le decían las chicas Conté No tomes los miércoles Acá escribe Sol Muy averiada Y dice No tenés que tomar café con resaca, Malena Agua y limón todo el día Puede ser que tengas razón Para mí el café me arregla No, para mí el café Oye, enta, eso es COVID ¿Qué es COVID? No, dejátele joder, eh Te dejas echar No, o sea, ayer me di una palmada de mi... Escuché, escuché Escuché que no tengo laburo Buenísimo No se sabe si Vanessa sigue el año que viene Por eso, por eso Tampoco sabe si yo sigo, Vanessa Daniela, vos muy en el hilo Muy pendiente Muy en el hilo de las dos Muy en el hilo de las dos Muy en el hilo de las dos Se van a romper las pelotas al culo Oye, ente, pero Dejen de hablar sus tetas Que se hace difícil trabajar con el pito de obra ¡Ah! Mostró una foto Que por favor hay una campaña Para que Daniela y yo sigamos en el programa Mínimo De los oyentes Salgo, chiqués Confirme en Belestas para Furia En abril voy a que me firmen las tetas Están todos muy desquiciados No, claro Un apoyo les pedimos Hola, Male Para la resaca Nada mejor que unas buenas papitas Lays Pero tienen que ser marca Lays Si no Marca Lays No, no es verdad Un manitoons Un Lays Un quebum ¿Esta sin Vanessa? ¿Sin Vanessa? No, 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 no No, no No, no, no No, vamos a las maricas unidas Si vienen acá con tacos Tipo al aplaudir en la puerta La gente entrega su membresía Si no estás vos ¿Qué? Chicos, activen el espejito Con el satial peinado Porque muy abajo Ay, no, chicos, no A mí me gusta el programa Un poquito más abajo A mí me gusta Abrazos de Chile, les amo Hola viejis ¿Cómo les va? Les quiero contar que Vanessa está en el veterinario La acabo de ver en Instagram Sí La verdad, la nena Ustedes están hablando Del 2022 Porque ya soltaron el 2021 Sí, ya está soltado el programa ¿Sabés? Me imagino En esa escena Fede diciendo ¿Sabés cuánto vale este gato? Porque es una escena de cualca Una escena de cualca Es verdad, fue un poco escena de parejas ayer 34 contorno De Estaza ¿Qué dicen de mí? ¿Y cómo saben? Las tetas de Manila Yo no voy a hablar más de acá Hasta que me firme un contrato Yo no pienso gastarme lo que me gasto Para que más o menos se entienda Voy a hablar como antes hablaba, chao Fíjate si hay alguna autoridad acá Para que pueda Hacer un contrato o algo Por favor, queridos Chicos, hagan contratos que Si no se puede Faltos o que sea Sí Enviro En una servilleta En una servilleta Vanessa, no sabes lo que fue Durante la campaña de Reuteman Escuchar por las calles de Rosario El lole senador En esos autos Vamos a mover las tetas, nena ¡Saca, bebé! ¡Qué bien que vas! 34D Y los chiques también o chicas pueden hacer mover las bolas Claro Aguantemos los enanos con buenas tetas ¡Ay, para! Hay muchos problemas aparte ¿Qué problema te va a traer una buena teta? No, son pesadas las tetas Son pesadísimas ¡Chiques! Sí, gente Entonces La edad no significa nada Porque No se tiene Es verdad A Vanessa Que llega toda así como chau ¡Ah! Claro Me está diciendo Para ser vieja tiene mucha energía Pero gracias ¿De qué? Hidratos, chiqui Para la resaca, hidratos ¿Hidratos? ¿Qué es hidratos? Para la resaca Yo no estoy de acuerdo con el mensaje Solo soy un canal Lo del café Coca-Cola regular Sí, sí Eso es Y un buen macombo Sí, va por ahí No hay carne No hay carne Para mí es un bife hoy No puedo comer carne, chicas Veo un perro Es un perro en el plato Hola, chicas ¿Van a desarrollar el fotón que subió Ivane cuando era bebita? A ver ¡Ay, sí! Es lo le he cenado Una pibita abandonada en medio de las vacaciones ¡Vamos! ¡Las bolas, chicas! ¡Van a ver! ¡Los papos! ¡Vanessa, vanessa, vanessa! Bueno, eso es una bienvenida A ver sus caras de ojete Estoy enferma Me siento dolida Acabo, oyente Rosarino Nos organizamos Vamos, marcha al monumento Mañana porque hoy llueve Y hacemos un quilombo con el loli sonador de fondo Perfecto Pidiendo por Vanessa ¿Cómo le gustan las chiquitas? El año que viene Vanessa y Lucas Todos los días Es necesaria para nosotros Porque para las feministas solas Vanilla ya es del staff Están luchando por los dos nuevos Chiquis, para la resaca El viejo y confiable Alical Sí, obvio Vieja, no ¿Tú te robaste? Vanessa, vanessa Recién me tomé un ibuprofeno No Me encanta esta línea Chicas, estoy igual de bajoneada Sigan así Abrazo Me gusta Bueno, sigamos por ahí Este es el tono Yo tengo también motivos para estar así Así que, ¿qué me voy a estar haciendo? Bueno Harta del tema invitado Las dos soy muy mal No, no, no Ahora cuando salgamos del aire Vamos a tener una charla a las tres Una charla de la mala sangre No, no, no Vamos a tener que hablar La mala sangre cuando un amigo te dice Puedo ir y no hay manera de meterlo ya Y decís Ay, qué bueno Son amigos que vinieron cuando éramos siete Entendés, a verme Eso es lo que yo Por eso sufro tanto Ah, yo no sufro nada Pero el problema es que tenemos Tenemos diez invitados Tenemos diez invitados Y hay como veinte O sea, hay como diez invitados de más Eh... Hay que poner sillas Yo no actúo No, va a pasar eso Si vos no estás yo no empiezo Bueno, pero son las... Hablamos de... No, vos ya estás pasada Ya estás pasada De rosca Vos ya estás pasada De rosca y al... De roscas La próxima viene a los chicos Ay, necesito alguna rosca nueva Vos ya fuiste a Miranda Ya te vi Ay, Dios, Dios Mañana ya no sé Con quién fuiste a Miranda, chiqui Con la otra Con la hermana de la otra Con la hermana de la otra ¿Con quién fuiste? ¿Con quién fuiste? ¿Cuál es esta? Atención Estoy un poquito revivida Gracias a los productos alimenticios De Corto Maltés Mi favorito El avocado toast ¿El qué? ¿Perdón? El avocado toast Avocado toast Cosas saladas Gracias, Corto Maltés Te amo Arroba Corto Maltés Café en redes sociales Almuerzos Bakery Café especialidad Abierto de lunes a viernes De 9 de 19 Mario Bravo 11 95 Esquina Gorriti Hacen tus pedidos por WhatsApp Al 11 3 2 5 6 6 6 7 4 11 3 2 5 6 6 6 7 4 Unos chipas Ah, trajeron dulce también allá Sí, han mandado unos muffins Hay creo que una tarta de peras Qué rico La tarta de peras me encanta Me comí una tostada de palta Y volví a la vida Era con comida, vieja Mirá que comí, eh Me comí una pizza Qué raro Porque me daba ganas Tenía ganas de Bifes de seitan Grasa ¿Lo sorprendí? Sí El otro día me pedí una milanesa de seitan A un lugar por pedidos ya Que has pagado Que pagué Con plata Con dinero, amiga Hoy fui a la No saben Hay un almacén en mi casa ¿Puedo terminar de contar lo del seitan? Tenés razón Y el seitan Lo como en un chicle ¿Qué por qué? Es medio chicle Por eso otra vez me gusta Hoy cuando lo comí ¿Sabes qué? Es como un chicle gigante Yo estoy en una hora del puerro Todo puerro Hoy comí una tarta de puerro Y no sé qué Qué concheta Ah, qué concheta ¿Es concheta el puerro? No, no sé Es caro, ¿no? No va a ser concheta una verdura ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo qué? ¿Te comí en el puerro? No, ¿desde cuándo es concheta una verdura? ¿No es cara? ¿De puerro? No sé Yo tema precio ya No entiendo nada El último almacén de barrio El último almacén de barrio real Sí Cerró hoy Está en la esquina de mi casa Atiende Estela Un beso Que la quiero muchísimo Te mira desde arriba de los anteojos así Ah, me encanta La damos Estela Y bravísima Hoy me cobra Y me dice Doscientos treinta Le doy un billete de quinientos Y le digo ¿Te sirve que te dé treinta aparte? Y me dice No Si es plata Me sirve Estela Vamos Estela Práctica Y tiene un cartel Que mañana voy a mandar las fotos Creo que el cartel dice Directamente No rompa las pelotas Muy bien La quiero muchísimo Bueno Atención que hoy tenemos Un sexismo inverso Increíble Y por supuesto Clínica Furman Al gran Sebastián Furman Pero en este momento Las noticias Pará, apaguemos el aire Vanessa Que te va a dar algo Y a mí también Toma Chicas, hablo Jorge Real El doble senador El doble senador Sácame ¿Y de qué? ¿Qué hicieron? Jorge Real destrozó A Susana Jiménez Y sí Nosotras también Anda hace bastante Jorobando con sus trozos Pero por la nota De Wanda Nara Y hoy lo escuché Las ganas de hacer Hoy lo escuché Atar tú Sí Usando mis líneas Para hablar de la nota No me cabe ninguna duda Danila ¿Qué dijo? Las mismas cosas que dije yo Por favor, dame un ejemplo Dijo Eso no fue una nota Bueno Dijo No le pregunto nada Bueno Dijo No le pregunto cómo estás Por ahora es muy genérica La frase Danila No le pregunto cómo estás Y dijo Era una nota vieja Que es un concepto mío Sí, esa nota vieja Es un concepto tuyo Gracias Vanes Sí, sí Eso que dice Parece una nota Hecha hace Dos meses Un saludo a la gente Las ganas que le habrán dado a Rial ¿Qué pasa? No lo llaman más para nada Raro ¿Cómo lo hiciste? No, a mí me parece que Estas dos jóvenes Estas dos jóvenes, señoras Estas dos damas Han elegido ellas Sus entrevistados Entrevistadores Entrevistadores, exacto Puede ser Tengo algo para decirles A ver La boca llena Sí, qué es A ver, no me dejó ninguna La boca llena Callate En las dos Ahí Empecemos Están muy pesadas las dos Las dos muy pesaditas No llegamos a fin de año Este programa no llega a fin de año También te quiero hacer Todo el problema Las preguntas PCR Dale Escucha Por una eventualidad De una cosa de un trabajo Yo tengo que ver una cosa Por un trabajo ¿Qué? Me pongo En un kiosco de 5 mil pesos Sí Es lo que te ofrecieron Julio Fede ayer a la noche Te ofrecieron un negocio Me ofrecieron un negocio Me tuve que Poner una plataforma nueva ¿En serio? ¿Qué plataforma nueva? Star Plus ¿Y qué pasa en Star Plus? Está la nota de Fantino Hija de puta Con la China Suárez Uy, qué bien Y la voy a ver Porque tengo Star Plus ¿Sola? Hola ¿Por qué me los invitas a nosotras? Los invito Pueden venir Quiero ir a tu casa ¿Para refrescarme? Sí Y quiero ir a tu casa Para ver contenidos Que en mi casa no hay A mi parque ¿Querés venir a mi parque? Sí En mi plataforma ¿Querés mi parque? En mi plataforma Bueno, Daniel ¿Sabes qué? No sé si califica como parque Bueno, bueno Hay patio que tiene ahí No, no, no Mi parque Con una palanca Pero por favor Tiene un parque con una palanca Y se hace Y salen más Ya me los papelones Mi parque Mi parque Y mi plataforma Y viste No Me atragante Bueno, chicos ¿Qué querés hacer? ¿Sabés qué quería hablar? Nos vamos No es lo que era El 29 no El 29 se estrena esta Cuando ella hacía La loca de mierda Era más fina Era más fina Estaba despierta Estaba Con ganas Con ganas Con ganas Más tetona Menos cuesta No, menos cuesta Cállate El 29 se estrena ¿Qué? ¿Qué cae? Lunes Lunes que viene Lunes que viene ¿A la noche? Nos juntamos a ver la China Dale Por favor, qué buen plan Confirmado Doy de baja un meeting ¿Qué meeting tenés A la noche? Voy a cenar con mi amiga Victoria que volvió de Europa Uy, qué difícil Pará, lo podemos ver El 30 también No, así por parte de la amiga Que no me des ese cuento Que la China No, porque ustedes son Unas hijas de puta Que se van a juntar Sin mí a verla Después todo el programa Del marzo Hablando de eso ¿Por qué no pones Una cámara a la tele Y los miramos desde las casas? Vanessa, vivimos a 6 cuadras Vamos a venir Yo estoy que no doy más Yo no sé decir Que ahora La edad gran La edad 30 Todos los días confundo El martes que viene El martes 30 En tu casa En mi casa Vemos lo de la China Pero vamos directo de acá Me parece perfecto ¿Qué se puede ver Cuando uno se le cante? Sí, porque es una plataforma Nos juntamos Es como Netflix Pero es otra Yo no quiero comer En lo de ella Porque no sirven comida Comen ensaladas Comen nada Como Una sola verdura Sí, comen Ensalada Coliflor Dos lechugas El otro día El otro Yo voy a lo de ella Me tomo un drink Y me retira Y me voy a comer A mi casa Donde hay comida A mí eso me facilita Mucho las cosas Yo tengo Por suerte La fiesta De los egresades De la mocha Pero después o antes Voy Mira, perfecto Antes Claro, antes Antes Entonces puede ser El día lunes Y yo después Ceno con mi amiga Victoria Chiqui estás invitada Se retiró Como si estuviéramos Sola, che Nos concentramos El lunes En casa vemos la China Viene el chiqui Que le gusta estar con viejas Bien, que haga un twitch Un twitch No, eso es laburo No, no, eso es laburo Déjame tranquilo En Showing quiero ir Coméntelo a Jorge Real Ah, sí La niña Destrozó a Susana Jiménez Tras la nota con Wanda Zanara Fue letal En su programa En Radio 10 El conductor Fue durísimo Al referirse A la nota De la diva Con la botinera Todo este lenguaje Lenguaje de portal Diría Cacu Fue finalmente La famosa entrevista Esto dijo Dijo él, eh Quiero decir que no la vi Vi unas capturas Que me mandaron De lo mal hecha Que estuvo A nivel técnico Es cierto Hay mucho Estás imitando muy bien A Jorge Real Atención, cuidado Hay mucho enojo en el canal Cuidado Fatima Flower Están preguntando Quién contrató allá al equipo En la foto que yo vi De Susana Estaba amarilla No sabe diferenciar A Wanda Nara De Zaira Nara Fue un error Lo poco que vi Fue bochornoso De todos lados Susana ya es así Todos pensamos Es O se hace Yo creo que es Epa Esto es No, no, no Esto es Es todo verdad Estoy muy de acuerdo con él Lo siento mucho ¿Se dan cuenta que somos testigos De las caídas De los grandes ídolos? ¿Sabes qué? Este fin de año ¿Qué más? Que a Tinelli le da cualquiera Tinelli se va A principio de año No se animaba a nadie Ahora le da Pero cualquier pichuli Nosotras Nosotras ya le dábamos Pero cualquiera Yo me doy cuenta Que le dicen de todo A Tinelli Ángel Lebrito incluso En su programa En el mismo canal Sí Ángel Lebrito Que le diga algo a Tinelli Y ahora No, hay que acostar a esta nena Realmente Llamá a los papis Traigan dos sillas Llamá a los papis Que la vengan a buscar Vamos a juntar dos sillitas Y se va a poner a dormir acá Mirándome No le puse cara Me pareció realmente grave Que Ángel Lebrito Bardea Por eso Es la caída Realmente grave De los grandes Grave me parece grave Y ahora que le digan A Susana Soso te haces No sos Es mucho Antes no se anima Antes no se anima Es la caída Real siempre se animó a todo Así le fue Bueno Una trayectoria Sí, Real siempre se animó 360 años Real se animó a todo Completo Completo Sí, completa Completo Para que quede claro Sigue siendo real Sí Para que quede claro Pero no se originó En ningún periodista De Quilombo Se originó en Wanda Nara Sí, sí, sí Wanda manejó Augusto y Piachere Sí Eso fue lo peor Ningún programa de espectáculo Fue el generador de esto Y quien le hace la nota Fue Susana Jiménez Son dos de las mujeres Más escandalosas De la historia Del espectáculo argentino Tiene razón Qué aplausos Y se para Está de pie De Anila está de pie No entendemos por qué Pero está Lo logró No, porque esta es una reflexión Que no habíamos tenido Porque es una reflexión De un periodista Sí, las dos Empezó en el otro Diciendo este Joder puta Me copia lo que digo Sí, de Tartu De Tartu De Tartu Ah, de Tartu Ojo que para mí Silvia Zulner Es un poco más escandalosa Sí, no, te puedo nombrar Tres personas más escandalosas La verdad que Hay gente más escandalosa Te decía Susana es la novia de Tetén En vivo Claro Esos son Tipos ni las saquen A las chicas Bueno Siguen los mensajes Para las mamis De Pampita Que es El primero fue tipo Al día siguiente Tenés que bailar Al caño y ser sexy Sí La primera Ahora reveló Que se hizo un retoque estético Antes de su último parto Atención pre mamis Atención Pese lo mismo Porque por la Por la Por el close up Por el tema del parto Claro Como le iban a filmar la vagina Saliendo el nene Con un fraco Esa tía Haciendo una publicidad En uno de los últimos episodios De su reality Che, no lo estamos viendo Se puede Bean Pampita Es aburrido Y bueno Hay que ¿De dónde está el parto? Somos periodistas Danila Somos periodistas Bueno Pero la verdad que A mí no me dan ganas De verlo Desde el momento En que le pusieron Siendo Pampita Bancatela Y ponle Bean Pampita Bean Pampira Bean Pampira Bean Pampira No lo pongas como en castella Que queda como el ojete Ponle otro nombre No sé Hay un tema ahí Un problema Resuelvan Quiere venderlo Este Bueno Bueno Hizo de todo Miles de actividades previas Antes del nacimiento De la pequeña Una de ellas ¿Qué dicen vos? ¿Qué fue? ¿Achicamiento imagina? ¿Vos qué decís? Hagan su respuesta ¿Gomatias? ¿Gomatias? Porque como los primeros planes No Fue acercarse al consultorio Odontológico De su hermano Guillermo Que lo mete todo Cuando puede Todo el tiempo Mite al hermano Para hacer chismos Bueno Para hacerse un Blanqueamiento Dental Dental Antes Me quiero hacer eso Ah yo también ¿Sabes quién parece Que lo voy a hacer? Cuidado Parece que no es bueno No parece que no Pero No es bueno Pero lo que estás tomando Te estás tomando tampoco Así que Me parece que la sonrisa Es una carta de presentación Súper importante Para cualquier cosa A la que te dediques E incluso Para tu propia autoestima Tengo que estar divina Decía la mujer Que tiene 80 hijos 5 trabajos La panza a punto de flotar Y se fue a hacer un Blanqueamiento Dental Que no se dejó Pero no estaba embarazada De vuelta No era un día Antes del parto Se fue a hacer eso Para salir linda Para sonreír Para que la dentadura Sea más linda Que la beba Digamos todo Yo tengo Porque es competitiva Se le nota Se le nota Que digan las oyentas Que locuras hicieron Antes de parir Por favor Vos sabés que tengo Una amiga Que empieza Trabajo de parto Sí Y se empieza A depilar Con gilet Pero es que Les agarra un loco No es que Sí Sí, sí, sí Otra Pero eso para que sea Más fácil el parto Se compró Por Mercado Libre Una cosa Que se mandó Al sanatorio Esa es mi favorita ¿Cómo se llama? Flor y Maza Le mando un beso No sé si pudiera nombrar Pero hacen cosas Como que les agarra Una hormona De La productividad Calma, calma, calma O de negación Porque un julepe Tener un baby Claro Y entonces les agarra Como una hormona De la negación Y hacen cualquier cosa Puede ser Y están en trabajo de parto A ver que Ya hay un audio A ver Qué suerte Chicos Blanqueamiento No Después dolor de dientes Durante dos meses Y nada De café Mate Eso sí Harina ni palmitos ¿Palmitos? Harina ni palmitos A ver No sé Yo confío en un profesional Odontológico Igual no fue un tema Tampoco tanto de la negación Preparto Ella batió el récord De cantidad de blanqueamientos Que se hacen un año Dice el hermano Mirá esta Natalie Zuzman ¿Qué dices? Loca Completamente desquiciada Yo me maquillé Cuando me dijeron Que iba a cesárea Dos horas de parto Tuvo De trabajo de parto A cesárea Perfecto Un rímel Danila Ojo con el blanqueamiento dental Mirá que por Una semana No podés Tomar café Claro Danila Bueno Puedo aguantar una semana No Me desmayo Me manda Natalie No sé si es buena idea Me manda Natalie La foto Con recién La cesárea Pero con la sombra gold ¿Entendés? Mirá lo que es No Todas locas Les agarro un loco Muy linda saliste Muy bien la sombra gold Natalie Quiero más locuras Me volví loca Antes de parir 11 40 66 0000 A ver Hola chicas Yo tejí un collar De protección Bueno ¿Qué es? Esa ya estaba loca ¿Qué es un collar de protección? Bueno Unas energies Danila Igual eso para mí No está tan corrido Eso no está tan corrido Porque tiene que ver Con lo que te está pasando Yo digo cosas que hacen Que no tienen nada que ver Con lo que les está pasando Como ponerle una sombra gold Hola Futur Sí Yo compré unas perchas Y me llamaron Las chicas Que me hacían Las perchitas de madera Para el mueble De mi beba Cuando yo tuve Una cesárea de emergencia Y me llamaron Cuando todavía estaba Con la anestesia Y las atendí Y les dije Que sí que las enviaron Mandame las perchas Me fui a depilar la concha Y la depiladora No me podía sacar La cera de la peluca Me la tuve que arrancar Con la lucha Ahora De sumo yo solita Estaba de ocho meses No Gente loca No está bien Me fumé un porro Antes de la cesárea Bueno está bien Chicos No sé No pensamos con el lío Del año pasado El lío del año pasado Chicas Mi vieja Cuando estaba por parir Le agarraron ganas De salir a pasear Y de comer helado Y se fue a pasear Y a comerse Su heladito Y por culpa de eso Nací en un ascensor Esto me podría pasar a mí Sí Un cafecito Es que dicen que hace bien Caminar en ese momento Bueno El ascensor La chiquita Bueno Mi amiga Laura Antes de parir Estaba a trabajo de parto Full Todo ya como inminente La llegada de la criatura Y ella dijo No chicos Yo ahora me quiero dar Un baño de inmersión Tranqui Pero eso también Encremarme full Y después vemos el tema No Eso es que ver con el parto No es tan corrido Porque hacen eso Para relajarse Y después quería No es tan corrido Y después ya Trabajo de parto full Dijo Yo estoy muy cansada Hice mucha fuerza Yo ahora quiero dormir Un rato Y después vemos Y dijeron De ninguna manera No, no, no Dormir antes de parir No, no, no Para llegar bien de cara A ver Mirá la Nathalie Susman ¿Qué más dice Nathalie? Cómo se fue de la clínica Con un tapado de leopardo Y una valijita roja Superstar Superstar A ver qué más Mira el tapado Un tapado de leopardo Es amada Chicas me planché el pelo Entre contracción Y contracción Vamos Esto me traspejé todo Y no sirvió de mucho Ay igual Antes de parir Me puse a ordenar la ropa Guardarla de invierno Sacarla de verano Con la pasota Bajando cajas de la baulera Chicas Espectacular Chicas Yo empecé con trabajo De parto a las 6 de la mañana Me tenía que internar A las 8 Así que me levanté Me maquillé El pelo nunca Lo tuve tan lindo Como ese día Fui a parir Regia a las 9 de la noche Pero todos los que me fueron a ver Me encontraban Impecable La cara Seguro que estaba hecha por honga Y ella recuerda Que estaba impecable Fantástica Y Eynol Estoy segura ¿Qué hay de cierto De que Furia 20-22 Lo conduce Rachi Mosky Y ¿Qué más? ¿Y quién más? Quiero ver qué decía Mosky y Charo López Es todo verdad Es verdad Es el programa de ellos Hola chiquis Acá les habla una gente Que se hizo un blanqueamiento Dental Y la verdad Que me quedaron unos dientes Bárbaros No te doyó nada Es bárbaro De celosos dicen Que hace mal Mi mamá Antes de parir Se puso a pelar una naranja Y si sacaba la cascara entera Creo que era un varón Y si se le cortaban Y caminó Era una nena Pero capaz que lo invento De momé Chicas Mi vieja de 9 meses Saltó un paredón Para ver si estaba la madre La abuela no estaba Volvió a soltar el paredón Y se fue a la casa Tuve a la piba en la cama Pero ¿Por qué saltó el paredón? ¿Qué es necesario? El paredón Chicos la verdad Claro enloquece Enloquece Acá la gente A Jorge dice Daniel Conta el bife Que hizo tu vieja Antes de parir Mi vieja no hizo ningún bife Yo nací por cesárea Programada Porque operativa No si yo Tarde Baby Lo saqué de un oyente No de Danila Pero contalo Mi vieja entra A la cesárea Que es una operation Y mi papá Se fue a comer un churrasco Con papas fritas Mientras Mientras No la de Tarde Baby Era un oyente Que había contado Que La mamá Rompió bolsa Y Le hizo un churrasco Al marido Que no es lo mismo Que irse a comer un churrasco A ver ¿Qué más? Hola chicas Mi mamá Cuando Estaba por nacer Mi hermano más chico A la mañana A media mañana Baldeó toda la casa Lavó toda la ropa A mano Incluidas sábanas Cortinas Todo Y cuando empezó Con trabajo de parto Se fue a parir En moto Vámonos Ves qué cosa Las mujeres En moto Qué genial Qué genial Bueno Aprovecho la temática Para decir Que Un mensaje De dando a luz Que saben La agrupación Que la ONG Que trabaja En busca De los derechos De las mujeres A la hora de parir Contra la violencia obstétrica Y en el marco De los 16 Días de activismo Por la eliminación De la violencia Por motivos de género Que comienza hoy Ah hoy Claro porque hoy es 25 de noviembre Hoy es 25 de noviembre Gracias Día internacional De la eliminación De la violencia Contra la mujer Invitamos a activar Colectivamente La visibilidad De la violencia obstétrica Sigan dando a luz O entren al hashtag Día contra Contra la violencia De género Y hay un montón De actividades Que tienen que ver Con la visibilidad De la violencia obstétrica Y todo eso Ah ya que la tenés ahí Decila A ver la nota Que tenés ahí No habla sobre Que hay movilizaciones Para contar Las movilizaciones Que va a haber Durante las instituciones Sociales Las actividades Tratarán un amplio abanico De situaciones violentas Para las mujeres Y las niñas Ante las consecuencias Físicas, psicológicas Y económicas Que es muy importante También Para las víctimas Y la sociedad En su conjunto Todo esto Mayoritariamente Con el apoyo Del Ministerio De las Mujeres Gérenos Y Diversidades De la Nación 16 días de activismo Chicas Así que por favor Sacabumba A fijarse A donde podemos ir Sacabumba Bueno Ya venimos Quédense Que falta de todo Tardes de superioridad Moral Sostenida en casi Todas las cosas Que están mal Malena Pichot Daniela Zayed Furia Bebé Furia Bebé Bueno Están todos llorando Al aire Estamos Con el Magnífico Sostia Furman Hola Buenas tardes Bienvenida ¿Cómo están las bebas? Muy bien ¿Y tú? ¿Cuánta energía De fin de año? No Está muy menos mal Vamos a levantar Un poco esto Por favor Mirá Te deseo La mejor de las suertes En ese sentido Mirá Venía escuchando Casi me baja la presión Con las historias De Prepar Pero admiración total Admiración total A la locura A la mujer argentina A la mujer en general A la piel de la mujer Diría Faguarán A la piel de la mujer A la piel de la mujer A toda Bueno Espero que no sea otra parte De Queen No Se acabó Queen Se acabó Queen Justo fue el aniversario De su mujer Justo fue el aniversario ayer Así que bueno Nos calzó Ya estaban Muy ¿Cómo se dice? Informadas Acerca de toda la historia De Queen Hoy Llegó el día Hoy ¿Qué? Voy a hablar De los Beatles Sucedía Pero Pero No voy a hacer un recorrido Por la historia de la banda Vamos a hablar Del anteúltimo disco Que se llama Let It Be O mejor dicho Get Back Se iba a llamar originalmente Si me preguntan Sobre qué disco Hablaría Creo que este estaría Entre los últimos ¿Hoy? O sea Hoy En los últimos de Que elegiría para hablar De los Beatles ¿Y por qué vas a hacer esto? Porque no me gusta Ahora les voy a contar por qué Va a hablar mal Va a hablar mal Porque no voy a hablar del disco De Let It Be Vamos a hablar de un documental Que se estrena hoy Ah Que estaba mi marido Estaba como loco Bueno Si tu marido estaba como loco Que es fanático de los Beatles Imagine 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 me A mí no me copan Imagine me and you Pero anda cagada De acá hasta que termine la columna Porque es lo único que falta Fullman tenía ganas de decirte Callate Callate Ay puta Quería eso Con todo mi respeto de admiración A la señorita A Vanessa Strauch A quien adoro Pero todo tiene un límite La verdad que me doy cuenta El nivel de fan de Fullman Que es un tesoro Para que pute Para que pute Bueno Quiero decirles que este documental Es muy importante No solo para los fans de los Beatles Sino para cualquier músico Y artista en general Así que Vanessa Strauch Te recomiendo que lo veas Pero ¿Por qué está todo el mundo Tan excitado? Ahora les voy a contar por qué Ah En general Es difícil ser testigo Digamos De cómo se cocina un álbum ¿No? Y cómo se trabaja Para producir canciones en equipo Sobre todo Y los arreglos Y todo eso Y sobre todo Siendo los Beatles ¿No? Y ver como Cómo trabaja en la cuestión De los egos Que se yo Que me imagino que en ese momento No era poca cosa Get Back Es una idea Que tuvieron ellos Es el primer reality De la historia En realidad Una idea que era Filmar los ensayos Irse a un estudio de televisión Filmar los ensayos Porque ellos ya venían Muy quemados ¿No? Digamos Se odiaban Se odiaban un poco Ya estaban hartos Un poco bastante Un poco bastante Se querían igual Cuando hacían música Pero por fuera Estaban bastante Además habían Se necesitaban Se necesitaban Y habían arrancado Una empresa Que es Apple Que estaban hinchados Las bolas de firmar papeles Que no es la computadora Es la discográfica Es la discográfica Y cuestión que bueno En ese momento Estaban medio hartos de todo Y bueno Dicen bueno Hagamos esto Volvamos a las bases Dejemos de grabar Dejemos de grabar tantas cosas Ustedes saben Que los Beatles Fueron revolucionarios Les puedo contar un poco Por qué fueron tan importantes Tengo un párrafo Que anoté Especialmente Para ser concreto Para Vanessa Para Vane Y para todo el mundo Porque ellos Revolucionaron Y transformaron Para siempre El concepto de la grabación Y el trabajo Con el sonido en general Ahí está Toma Vanessa ¿Por qué? Uh no Pero si me pongo Ah no Perdona Pero todavía hablamos De esto Las técnicas específicas Hubo unas técnicas específicas Sí que sin eso Hoy no tendríamos A Daft Punk Digamos O sea A ese nivel De explosión Inventaron algo A la hora de grabar Inventaron 100 cosas A la hora de grabar No una sola Ah bueno Todo Cambiaron todo Después les cuento La multipista Sí un montón de cosas La multipista existía Pero cómo usarla O sea La idea de trabajar De trabajar un sonido En estéreo Y no de manera real O sea Si un trombón Suena más fuerte Me jodan bien Si un trombón Suena más fuerte Que un huevito Sí En un disco Vos podés grabar el huevito Y grabar el trombón Bajarle el volumen Al trombón Y que queden a la par ¿Eso lo inventaron ellos? Lo pusieron en práctica En sus discos Claro Sí sí De una manera muy creativa Y con canciones espectaculares Además Yo no sabía esto Del reality Que habían hecho De grabar sus ensayos Claro Es un reality Grabaron sus ensayos Y hay muchas horas De grabación Ahora les cuento Específicamente esto Porque Get Back se iba a llamar Como les decía Volvían un poco a las bases Que era tocar ellos cuatro En vivo La idea era grabar Todos los ensayos Y después hacer un concierto En vivo Muy bien producido Y hacer un disco en vivo De ese concierto Ellos cuatro tocando Nada más Ninguna sobre grabación Encima nada Que los había identificado Mucho en los discos anteriores ¿Qué edad tenían ahí? Más o menos Y esto fue en el 69 Ellos tenían Menos de 30 años 29 años Qué chiquitos Con todo lo que habían hecho No se bancaban más Sí Muy chiquitos Y lo llamativo Es que en el 63 O sea 6 años antes Recién habían pegado Su primer número 1 O sea la historia De los Beatles Dura 6 años en realidad Sí sí Es increíble Un día podemos hablar bien De la historia de ellos Pero bueno La cosa es que El concierto El concierto nunca llegó a hacerse En realidad se hizo En la terraza De los estudios Abbey Road Todos conocemos el concierto ese De la terraza Famoso Pero fue improvisado O sea dijeron Un día se hartaron De estar ahí ensayando Y dijeron Ya fue Vamos y toquemos arriba En la terraza No no Pero no se puede Sí 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 Se puede Que no Lleguemos los equipos Y los Somos los Beatles Lo hicieron De hecho ahí La anécdota Que llega la policía Porque obviamente Estaba prohibido Y London es London Entonces este Bueno Tocaron algunos temas 5 o 6 Y los bajó la policía Cuestión que bueno Esto ya está Get Back Entonces era una vuelta A foja cero Anoté Porque quería usar esa frase Pero no estuvieron contentos Con el resultado Bueno no fue editado Todo esto Y entonces ahí decidieron Hacer un último disco Como a la gente Y hacen Abbey Road Que es un disco Muy emblemático Muy espectacular Como a la gente Que es una joya Luego La banda se separa En el 70 Y 3 de los de la banda No Paul McCartney Los otros 3 Le dan a Phil Spector Un productor El productor El productor Abusador también Sí 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 Bastante abusador Sí sí abusador Súper sí El que abusa uno Sí El que abusa uno Es abusador Sí Y hizo el disco Let it be Que lo produjo Phil Spector Es el único disco Sin la producción George Martin O sea que es un disco Medio raro Por eso digo que no No es un disco Tan emblemático De los Beatles No estaban todos Tomando decisiones Si querés chiqui Ponete el primer tema Que es Get Back Que Es bastante conocido Es en vivo Porque se grabó Este recital Que hicieron en Y había casi 60 horas De películas Tomadas durante 3 semanas La mayoría jamás vistas Y la banda Había estado considerando Qué hacer con ellas Ajá Ahora entiendo Jackson tomó ese material Así como 150 horas De grabaciones de audio Y se pasó 4 años Reconstruyendo Una historia ¿La vieron en la película Let it be ustedes? No Bueno pues salió En ese momento una película Yo creo que sí Donde se los ve como Muy ofuscados Mala onda Hay una escena Que George le dice A Paul Bueno Sabés que Toco lo que vos quieras Vos decime que tocás Yo lo toco Como muy bueno Suele pasar Sí Suele pasar Pero era como Lo único que quedaba De la película Claro Porque nadie hizo Una curaduría de eso Digamos Entonces ahora Aparentemente rescataron Todo esto Yo vi el trailer El trailer es excepcional Porque están ellos Cagándose de la risa En el estudio Constantemente Entonces eso es lo que mueve Y son imágenes nunca vistas Nunca vistas Eso es muy fuerte En una calidad altísima Porque yo lo vi en VHS El Let it be La película Ahora debe estar Pero digo Esto está restaurado El audio Todo Nunca visto Es como si sacara Hay un documental nuevo De los Beatles Digamos Claro Claro Qué emoción Con cosas que nadie vio Footage nunca visto Nunca vio Y además verlos Ah con razón el éxito Claro Verlos a ellos Siendo amigos Exactamente Siendo amigos Y viendo imágenes Que nunca viste Como Digo Uno tiene ¿No? Un archivo Con todas las fotos famosas De los Beatles Y todos los videos O las películas No sé qué Y de repente Ver algo nuevo Claro Después de tantos años En el estudio además Y probando arreglos nuevos Que nunca escuchaste Claro O sea es un montón Es como estar al lado de No sé Para y esto ¿Cuándo lo descubrieron? Hace cuatro años Está siendo el documental O sea que lo habrán descubierto Hace cinco Seis No sé si mucho más O sea estaban las cintas Porque son ingleses Y tienen todo encajonado Estaban las cintas Pero no Bueno Pero estaban ahí Pero nadie se las había amado Por eso para mí Alguien en algún momento dijo Che ¿Qué es esto? Me parece que fue Peter Jackson Alguien abrió un cajón Y dijo Ultra fan de los Beatles Y director El director Del Señor de los Anillos Que dijo Che Ah es el director de esto Claro Ah Que dijo Yo estoy para meterme Cuatro años seguidos Sin ningún problema Enseguido comiendo tutucas Claro Tutucas Claro Es calzones A base de tutucas A base de tutucas Sí Bueno Se sabe que los mejores proyectos Se han hecho a base de tutucas Pero por supuesto Danila Bueno la película de Lindsay Hawke Se considera una crónica La original Desde la desaparición de la banda Obviamente porque se estrenó Poco después de que se rompieran Los Beatles Y además los Beatles estaban Como habían hecho comentarios negativos Sobre esa experiencia Porque habían tenido Muy poco plazo Para escribir Y grabar todo ese material nuevo En preparación para el espectáculo en vivo Con las cámaras siguiendo todo además Que es medio raro Es incómodo En general trabajas Como hay algo muy íntimo En el trabajo de una canción Estás como muy expuesto Y entonces dice Jackson Que yo simplemente esperé todo lo malo Esperé que comenzaran las discusiones Esperé que comenzara el conflicto Esperé la sensación de que se odiaban Esperé por todas las cosas Que había leído en los libros Y nunca apareció La historia eclipsa los momentos agradables Revelados en las tomas descartadas Por ejemplo John Lennon y Paul McCartney Desafiándose el uno a otro A cantar sin mover los labios Como muchas pavadas Porque ellos además Tenían mucho humor No sé si vieron Las entrevistas de los Beatles Pero una velocidad Sorprendente Bueno Criados en Liverpool Que es como Además crecieron juntos La Córdoba inglesa Donde todos Saben contar chistes Los graciosos Son los graciosos Sí, crecieron juntos Claro Desde muy chiquitos Bueno El cineasta sensible A la idea Muestra Joe Harrison Dejando definitivamente la banda Hay un momento en esta cosa Que Joe Harrison Deja la banda Y no se le habían permitido Mostrar a la original versión Pero la versión original De la película De la película Es un documental también Sí Se llama Let It Be Se llama Let It Be Y dura Una hora y pico ¿Y esto se sabe cuánto dura? No, pero son tres O sea, ahí sale el primer capítulo Que debe durar Unos 50 minutos Una hora mínima Mínimo una hora Sí, claro Ok Con la cantidad de horas Que había de grabación Yo creo que hubieran hecho algo Y el otro es un Es medio Mirá lo que voy a decir Medio caretón Es una poronga Ah, ¿es malo directamente? Es pésimo Es un embole Mirá, como un fan de los Beatles Te lo digo Claro, claro Es inviable Invisible Todos dijeron No muestres esto No muestres esto No se ve nada Es aburridísimo Le dijeron todo más mal O sea, de fotos están mal El audio está mal Está todo mal No, no lo hicieron bien Lo hicieron en dos meses Así como se lo dieron a cualquiera Y lo hizo Claro, mirá Y sí Y en ese momento No le dieron tanta importancia Y no le dieron tanta importancia A los Beatles No tenía el recuerdo De que era tan malo, Fur Y, pero porque están ellos Nada, es malo si están ellos Pero es malo Es malo Bueno, cuestión que Harrison Después del almuerzo Dice, che, dejo la banda Así con mucha naturalidad Esto es una de las cosas Que aparecen en Coquimental Y después de unos días Y un par de reuniones La banda convenció a Harrison Que regresara Y la mañana que regresa En la película Lo muestra él y a Lennon Leyendo una noticia falsa De que habían llegado los golpes Y se burlan de eso Haciendo postura de boxeo Es muy gracioso Se ve en el tráiler Ellos dos como haciendo que se pegan O sea, se lo tomaban Un poco en joda también Hablando de eso Vamos a escuchar una canción De este disco Que se llama I Me Mine Que es de George Harrison Y que básicamente habla de el ego Y solo piensa en el mismo I Me Mine Yo, mi, mío Sería la típica Un vals Qué linda Que Rita pide por los Beatles Y dice Dice Beatle Dice Sabe los nombres Sabe los nombres De todos, sí Había contado Fede Los nombres Y las novias Choco Linda Y no es fácil, ¿eh? Recuerda los nombres de los Beatles Y de las novias Como que son bastante parecidos Claro Si lo salgas en la primera época, ¿no? Claro, claro Y tardaron mucho En darse cuenta Que lo que pedía Porque decía Bip, bebé Ni siquiera Hasta que se dieron cuenta Cuando se dieron cuenta Ya nombraba el disco Directamente Tercer tema De Hard Day's Night Qué prodigio, ¿eh? El año que viene La historia de la hora animada Bueno, continuemos El proyecto de Jackson Disipa y refuerza mitos populares Que se han solidificado A lo largo de los años Por ejemplo Que Shoko Ono Disolvió a la banda Ah, por fin Ella está presente Prácticamente en todas las sesiones Grabación Y no dice nada Pero sobre todo Como una fuerza benigna Sentada al lado de Lennon Fuerza benigna Se lo ve Se la ve que no dice nada No dice nada Se acabó el mito Callada Los otros cónyuges De los Beatles Aparecen en el estudio también Aunque no con tanta frecuencia En un momento McCartney incluso Hace una broma profética Sobre ella Y dice Va a ser algo increíblemente cómico Dentro de 50 años Se separaron Porque Shoko Se sentó en un amplificador Bromea a McCartney Como La vio La vio La vio Lo dice él En ese momento O sea, es re loco Bueno, entre los momentos Invaluables que se ven Está la alegría en los rostros De los Beatles Mientras tocaban en la azotea Ese concierto improvisado Que hicieron Es una pena Que la oyentada No pueda asistir A la felicidad Que tiene Furman En su rostro Y bueno, algo se trae Ahora toca un tema Y lo transmitimos con música Pero él siempre se entusiasma Cuando habló con Charlie Le gusta la música Chicas, si no nos entusiasmamos Con la música ¿Con qué nos entusiasmamos? Porque acá trae a sus ídolos Obviamente Para poder entusiasmarse Y pará Y tenés Disney ¿Te pusiste Disney Plus por esto? Decir la verdad Y sí, obvio Así funciona la plataforma Sí, claro A ellos les doy todo Por esto les doy todo Muy bien Bueno, la policía finalmente Le pone fin hasta el concierto Como ya dijimos Y esto es lo último Que les cuento Y la banda y el circuito Se retiran al estudio Vuelven a bajar a Abbey Road Y escuchan la grabación Y George Martin dice Este es un muy buen ensayo Para otra cosa Otra cosa que nunca sucedió George Martin siempre muy exigente O sea, después salió editado El disco como está Entonces es un poco crudo Es medio raro Pero bueno Vamos a ver el documental este Hay canciones muy lindas Un par de las que No sé cuánto tiempo tenemos Pero para que recordemos Algunas canciones Esta, por ejemplo Medio la banda Medio el tonchón ¿No? I've seen the road before Y vi que acá Los temas de los discos Me ha cantado por eso Yo no vuelvo loca Un tema de McCartney Balada linda ¿No? Y él distribuyó Many times I've been alone Many times I've cried Anyway you'll never know The many ways I've tried But still they lead me back Bueno, en fin Me gusta más perfumas Te digo, ¿eh? Me gusta más perfumas Para mí también Muchas gracias Porque me emociona Hay otra muy linda Que seguro que conoces Macartney parece una tía pasta Es verdad Entonces, ¿cómo era? Universe Una letra interesante Exacto, ¿no? Nada va a cambiar el mundo Una canción de Lennon Típica balada lenonista Hay matafuegos No, matafuegos no ¿Cómo se llama? Encendedores 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 La gente se emociona Vestida de negro Bueno, temazos también Una letra Una letra muy Muy poética De Lennon Bastante especial Dice Las palabras Fluyen como Gotas de lluvia Caen Sobre una taza de papel Ese tipo de cosas Que ya Lennon Estaba más jugando con eso ¿Quién te gusta más? ¿Te gusta alguno más que el otro? A mí me gustaba mucho Lennon de pendejo Macartney me parece Un insoportable ¿En serio? Cuidado, chicos Estamos hablando de la adolescencia Y de grande Harrison De más grande empezó a gustar más Harrison Y ahora Empecé a Desde que lo vi a Paul En un concierto en vivo En La Plata Me quedé completamente flayado Y entendí que Pero eso fue hace mucho Hace unos años vino Hace 3, 4 años 5 años 6 años 3, 4, 6 ¿Hace cuánto fue? No fue hace mucho No, ¿hace cuánto fue? No, bueno Vino en el 92 Vino de nuevo varias veces Yo lo vi ahora La última vez que vino No, porque La del 92 me parece ¿No fue la de La Plata La del 92? Creo que fue en River eso Bueno, perfecto No digo más nada Porque yo no sé nada No, bueno La olvida que lo viste en vivo Que te emocionaste La primera vez que lo vi en vivo A McCartney, solista Tocó dos horas y media O tres Casi sin tomar agua Y con una polenta En 2016 Tenía más polenta Que el resto de su banda El tipo con 70 años O sea, me pareció una cosa ¿Cuándo fue? 2016 Ahí está Una proeza Que es medio ayer Es medio ayer Sí, los últimos dos años Para ver un Beatles ayer Para ver un Beatles ayer, claro Y realmente También digo Cuando empecé a estudiar música Me empecé a dar cuenta Que McCartney Era el que más gestionaba la música Era el más músico de todos Desde el punto de vista técnico Y bueno Desde muchos puntos de vista Pero Lennon era un tipo muy creativo Que por ahí le decía Al ingeniero Quiero sonar como el Dalai Lama Desde una montaña No hacemos nada Con esta información No, bueno El ingeniero hacía un montón Eso es lo loco Evidentemente no hace Hoy mucha gente diría No hago nada con esto El otro le dijo Bueno, ¿cómo soluciono esto? Y John Lennon me está pidiendo Hay que operacionalizar Ese concepto Y además Por eso inventaron todo Porque no había nada hecho Entonces, ¿qué dijo el chabón? Bueno, voy a pasar el micrófono Por un coso Un parlante rotador Que es de jamón en realidad Que es para otra cosa Así inventaban todo Era Che, tengo esto Bueno, a ver Conectémosle esto Y bueno Y así fue que suena Una cosa bizarra Que no es desde una montaña Pero que Lennon quedó satisfecho McCartney en cambio Le iba a llegar a decir Quiero pasar esto por tal lado Y conseguir este sonido Se le ocurría a él Entonces era como mucho más Era más fácil dialogar con él Desde el punto de vista técnico Musical y todo eso Así que lo empecé a valorar mucho A McCartney Y Ringo Es un crack también Cuidado ¿Sabes que hablamos de los Beatles? No se olviden Ringo inventó muchas cosas también Sobre todo Cómo acompañar una banda Cómo ser creativo con la bata Y no hacer siempre Por ahí él no tocaba el hi-hat O tocaba No sé Rarísimo, ¿no? Una cosa que a quién se le ocurre Un tema normal, ¿no? Hacer una base así O, no sé En Ticket to Ride Toca la batería también Ahora ya nos acostumbramos A esos arreglos Y son de él Esto es bueno saberlo Toca la batería con la boca vos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El hombre orquesta No, es increíble ¿No qué es eso? Gran Catacup Molesta también Tra, tra, tra Tra, tra Tra, tra Trocito de pa Trocito de pa Trocito de pa Trocito de pa Para, escúchame ¿Se estrena hoy, entonces? Se estrena hoy Creo que ya está estrenada Ya está asumida Sí O sea, vayan todos ¿A qué hora lo vas a ver? No sé No sé No sabes si está listo para ver esto No sé si estoy listo Me estoy preparando mentalmente No, igual hoy voy a llegar tarde Pero estimo que lo veré cuando llegue Sí No, es poco Es cierto que es otra onda total Sí Estás con muchas cosas Muchas cosas Sí Pero también lo estoy como, bueno Dejando que No querés que se gaste No querés que se gaste También me da miedo que no sea una genialidad Ojo, ¿eh? Porque hay mucha expectativa Como habrán visto Traje una columna sobre esto O sea, hay mucha expectativa No sé si Lea te contó algo Pero me imagino que debes estar Estaba como, me dijo Vieja Tenemos Disney Plumens No sabe la plataforma que tiene No sabe Yo me las bajo Sí, tenemos Le digo No lo puedo creer Me dice Bueno, es que Uy, qué fuerte Seba escribió en mi madre A ver, ¿qué dice tu madre? Que te discute A ver Dice, esto es McCartney Solista Lennon era un súper músico y poeta Bueno, ve tu vieja Se hace la que era amiga de los bitus Mamá era amiga de los bitus Quiero decir algo Quiero darle toda la razón a tu madre Para empezar Lennon era un súper músico Muy creativo además Muy honor Y tenía una manera de tocar No, ese es papá Tenía una manera de tocar la guitarra rítmica Envidiable Que si lo hablan con guitarristas Pueden preguntarlo Y Lennon es uno de los mejores guitarristas rítmicos De la historia de la música Tengo muchos fundamentos para defender esta postura A la vez que un gran poeta Y un tipo que rompió muchas estructuras Y era el que llevaba adelante los bitus Sobre todo en la primera época Y era el que se mofaba de la reina en su cara Cuando están tocando en un teatro Y dice Este es el último tema que vamos a tocar Los de los asientos baratos aplaudan Los de los asientos caros pueden mover sus joyas Tomá Sácate Con la reina ahí Saca, bomba Saca, bomba Ahí está el reino de Senador No arruinen la columna con esta canción, por favor Sí, la verdad que cuando viene Furman Todo se eleva Y ponen el LOL de Senador Por favor, más respeto Ponen el LOL de Senador Bueno, está bien Un poquito de contraste No, por favor Contraste toda la primera parte del programa Es el contraste La semana que viene Vas a hacer tu crítica De este producto audiovisual Muchas gracias por esta idea que me diste Porque sí Siempre produciendo Igual les voy a decirme produciendo Bueno Un review Hacemos review Pero véanla ustedes también Sí, yo lo empiezo a ver Bueno, y lo ponemos en común Claro Muchas gracias Sebastián Furman Quédense porque ya viene Sexismo Inverso Con el gran Juan Ingaramo Un endija de luz y oxígeno En tu departamento búnker Furia, furia Bebé Aquí estamos de nuevo Con un artista del carajo Estrella Una estrella Una estrella Y el hombre del momento Juan Ingaramo ¿Cómo estás? Ya está conectado Bueno, ahora me pueden ver Ya está sufriendo Estoy contento y un poquito Nervioso Nerviosito Y es como No, espero que estar Ahí con un TN A dos voces Esa onda, ¿no? Tirando la camiseta Aceiteta se llama Aceiteta Aceiteta Bien Hay presión en el estudio Haremos lo posible Para que te sientas bien Pero no prometo Perfecto Vos sabés que Esta es una entrevista Fija No vamos a hablar Absolutamente nada De tu carrera Prácticamente Mejor Es otro tema este Después que diga Che Después que diga Para no me quiero olvidar Digámoslo ahora Tenés un show el 28 de noviembre En el teatro ópera Este domingo Un show muy importante Estás presentando un disco Un disco, sí Y tocando por primera vez En Calle Corrientes Teatro Toda esa historia Qué fuerte Así que Es fuerte Qué alegría Felicitaciones Juanita Qué alegría ¿Estás nervioso? No tanto para eso ¿Vas ansioso a alegría? Sí, o sea Viene muy bien La banda está A pleno Como que sé que el show va a ser muy lindo Estás muy seguro De eso sí Después bueno El día me voy a poner nervioso En el mismo día sí Si no tampoco Si no somos Hacemos otra cosa Si no nos ponemos nervios Estás lindo Ponerse un poquito nervios Y hay invitados Amigues Ahí sí, sí Pero no, no No vamos a decir No se puede adelantar No vamos a decir Y las cosas que nos importan A nosotras de verdad ¿Cambios de looks hay? Hay un cambio de looks Vamos Ay, qué bien Sí, que ahora me pongo a pensar Mi duda es Si en ese momento de cambio No hay como un pozo muy grande ¿Viste? Igual hubiera muy musicatado Pero el tipo No, a la gente le gusta A la gente le gusta Yo creo que ahora agarrará el celu La gente Pero que hagan chiquibumba mientras Sí, va a haber una movida Chiquibumba Igual me cambio ahí En un minuto cero dos Muy bien, cambio de look Y genera un poco de ansiedad misterio Claro Sí, sí Bueno, esto es este domingo El 28 de noviembre Este domingo A las ocho de la noche Ya saben, ahí Buen horario Muy buen horario Me encanta que todo sea temprano Sí Está muy bien Bien, en el teatro ópera Bien, empieza este sexismo inverso Que te tiene muy nervioso Pero vas a ver que no duele nada Perfecto Primera pregunta Juan Ingaramo ¿Cuál es tu palabra favorita? Mirá Solo voy a confesar Que cuando me contaron De qué se trataba Me dijeron Me dijeron La primera pregunta Y no se me ocurrió nada Pero lo que vine pensando Es que últimamente Al nombrar a mi hija Que se llama Lila Le digo Lila, qué lindo nombre que tenés Lila Así que es Lila Y cuando lo dice ella Que me muero Así que es Lila Es Lila Es Lila Claro Qué maldad Qué maldad Escuchame Y ella dice su propio nombre Con orgullo Entonces Sí, no sabés cómo lo dice Lila Es lindo nombre Lila Es lindo nombre Lila Gracias, les agradezco Viste que el padre Es muy poco objetivo Pero a mí me parece lindo Corredito ¿Va al show? Me parece que no va a ir esta vez Medio chiquita todavía O sea, estamos ahí viendo Sí, por ahí es chiquita ¿Cuánto tiene? ¿Tres? Dos Y dos meses Tres meses Perfecto Bueno, ¿cuál es la palabra Que menos te gusta? La palabra que menos me gusta Bueno, hay varias Así que me van dando impresión Últimamente En las redes las veo, ¿no? Mucho Hay una que me jode mucho Yo no tiene O sea, es que se calentaron El miedo que tiene me gusta Tírala, tírala Espero no la digan a ustedes A ver, ¿cuál es? Es otro nombre ¿Vieron cuando se menciona como Mabel? No Mabel Tipo como para hablarle a Como dale, Mabel Sí, ese como que yo Ah, que se usa Mabel Como diciendo Señoras estúpidas Sí, o señoras O también Me da ponerle la mano Vibras Buenas vibras 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 Vibras, sí Medio cringe Vibras Totalmente, cringe De ese orden Tengo más Ahora no me acuerdo Pero Pero está bien Entre Mabel y Vibras Te ubicas la zona ahí Sí, sí Te da bronca a Mabel Mabel, carajo A veces hay chistes Una bronca De las que es tipo Ya está rusado, basta Porque rápidamente aparece Mabel También Ante la menor Contrariedad Mabel Claro Sí, además Quien lo dice generalmente Es Mabel Es Mabel Sí, es Mabel O no conocía una Mabel O re Roberto también Quien lo dice No, pero sabés que Son que se hacen las Como que ¿Quién pretende que es Mabel? ¿Y quién es que creen para la? ¿Quién te creen para la? Más Mabel serás vos Más Mabel serás vos No saben que es Mabel No conocen una Mabel Eso Tienen 14 años No saben quién es Mabel Por personas we A mí me está molestando mucho El chiste que está Red de moda De cornuda Es la misma familia Es la misma familia Que son las minas Como dicen Mira, yo sé que esto Es red de cornuda Pero escuchá Bueno Es de Lucas Román ¿Eh? Bueno, qué atrevida Dele decirlo vos también Con Lucas Bueno, a ver Y yo dije Chicas, yo soy red de cornuda Te la pueden terminar Y ahí nos fuimos mal Y ahí nos fuimos mal Adaptaciones al Tipo ese Touche Touche ¿Cómo se dice? Touche Esas también me dan como Cringe Como momentos de francés Uh, el francés es muy delicado Si no vivís la mitad del año en Francia ¿Qué te haces? Momento muy delicado Bueno, ¿quién sigue vos? Yo Si tuvieras que ser una mujer Del ambiente artístico De la Argentina ¿Quién serías? Esta no la había preparado Qué difícil O sea, que me gustaría vivir como ella Ser ella Un día dos Un día dos ¿Qué te decís? Qué divertido ser esta un día Por lo que veo en Instagram Sí Es buena referencia a Instagram Sí Igual Hay una que no la veo tan O sea, que veo como que su vida es feliz Pero ella no la veo tan feliz Así que no Ay, decílo todo Decílo Por ejemplo Nati Peluso Ah, bien A mí no me gustaría ser Nati Peluso Sí, sí Estás morfando Piso todo el día Chocolate Baila Canta hermoso Canta Se la re aguanta Se la recrece Sí ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Me encanta ese tema Le pueden hacer preguntas Que serán previamente chequeadas Nada va a salir al aire Porque acá son muy pajeros todos Al 11-40-66-0-0-0-0-0 Bueno, ya está Mal, mal, mal 11-40-66-0-0-0-0 Preguntas para Juan A ver ¿A mí me toca? Vos ¿Qué es lo que más te causa placer? Qué pica Qué putitas arriba Qué pica No, no Pensé en lo que pensé Ah, bueno Cada una me ha pensado La cosa se huele al aire vicio De cada una Las tres C ¿No? Las tres C A ver Solo no se me ocurre la uno La uno a mí Trece es claramente comer Comer Ah, comer Yo pensé otra cosa Cuando se va lo que comiste Cagar Ah, no sé si Ay, pero el hijo no dice cagar Yo pensé que de cocaína Pensaba yo No, bueno ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que voy a pensar yo? Te juro Ninguna duda El toque pensó cocaína Te juro Bueno, ¿cuál es la palabra que? Pero igual, claro Igual, cierto Que está mal aire Igual comer, cagar Que coger es hermoso Sí, está muy bien Es vivir Comer también Te gusta vivir Comer también Y cagar también Sí, muy conectado Salvo cuando estás con problemas Cásticos que es un problema Muy conectado con la vitalidad Sí, ¿no? Sí, che Pulsión de vida Pulsión de vida ¿Qué suelen decir si no? La gente no se anima a decir coger Que es lo que quiere decir y no se anima Pero dicen ordinarías El otro día se monete que dijo tirarse pedo Cualquier cosa Dicen Juan Cualquier cosa Bueno, a ver quién sigue ¿Qué es lo que más te desagrada? Claro Lo que me desagrada así en general Sí Qué difícil Lo que más me desagrada O bronca O bronca Bueno, bronca Yo vivo en un barrio Un poco cheto Los chetos me dan bronca Los chetos sin Sin vuelo No, sin noción de su chete Conciencia de clase Claro Eso, por ejemplo Me da bronca Que recuerda así que me enerva, ¿no? Bien Lo voy a ir pensando No, pero está muy bien esa respuesta Es correcta Respuesta correcta 100 puntos, Juan 100 puntos, Juan Igual hay muchos chetos que me cambian Y yo me he convertido en un cheto Y bueno, por eso Y ahora Viviendo en ese barrio Eso es lo que hace el estrellato ¿A quién le toca? A mí ¿De qué te arrepentís mucho? Está dura Acá sufren todos Acá es normal sufrir en esta Esto se está transmitiendo en vivo La imagen o la imagen sale después Sale después Pero va a salir Está escuchando todo el país Pero va a salir Mirá, así puntualmente ¿Por qué pregunto? Si era en vivo Porque no quiere que aparezca la espera esta Que está haciendo Este momento de duda Porque tengo que pensar No, pero no pasa nada Para el oyente es medio plomo, ¿no? A la gente le encanta el misterio Me pasa a veces que soy muy inseguro Con un tipo de decisiones ¿Viste? Como decido algo Y por suerte No son cosas tan importantes Y ahí sí Estoy un rato Como que me dura mucho El arrepentimiento De haberle dicho algo A tal ¿Viste? Cuando te la mandas Pero Por suerte Nada grave No, nada grave Si se me van a ir ocurriendo Con el transcurso de la entrevista Al final No duerme nadie Hoy no duerme nadie Porque te van a agarrar A la una, a las dos Uh, ta, 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 ta Al final de las notas Es todas las adendas De lo que no dijiste En las preguntas anteriores No te preocupes No vamos A veces me arrepiento De En situaciones De De casa Ponele Viste Ahí en la pareja Y digo Ah, qué boludo De ir Para qué le dije esto Sí, o por qué no hice Tal cosa Claro Y sí La debería haber hecho Esa por ejemplo Y eso pasa Porque nosotras Siempre tenemos razón Esto es importante decirlo En los medios Siempre tenemos razón Las mujeres Las mujeres Escuchá A ver Porque si Violeta Me está escuchando Me está viendo Me está haciendo Me suele arrepentir Mi amor Listo Ganó Mil puntos Vale A esto me toca a mí ¿O qué? Sí, vos Yo No podemos seguir la entrevista Chicos Se los ante vos Se los ante vos Se los ante vos Y eso que está armado Muy fácil Con los nombres Se maran a Dani La Vanessa Muy claro Son siempre las mismas Lo hacemos desde el principio de año Atención Siguiente pregunta ¿Cuál es el sonido Que más placer te produce? Te imaginas La música Reflomas El sonido que más placer Me produce Son difíciles No lo saben Ah, no Gente de radio Que miren No sé Que tienen ahí El sonido Están midiendo Bárbaro esto igual Está midiendo La gente del rating Nos avisa Esto está explotando Eh Uh Mira Eso El líquido El líquido En un vaso Fue rarísimo No era eso Pero vamos a decir Que es eso No Me hiciste una referencia Recordando Eso es más El olor Que más me gusta El olorcito Ahí Pero el ruido Ah, pero esa viene creo En un momento ¿Ah, sí? Sí No, no tenemos No tenemos olores ¿Te lo puedo cambiar Por el olor? Dale Dale Son muchos en realidad Porque soy muy del olfato Como que he desarrollado mucho El sentido del olfato Y lo disfruto Y también lo padezco ¿No? Cuando no está todo bien Tipo Viste olores de humedad Ponerle ropa húmeda Eso me mata Que hace daño Sí Qué bien Alientos también Sombrados ¿No? Qué fuerte lo del aliento Lo de la humedad me mata A mí también Viste Es raro Porque además no es ¿Sabes de qué? Cuando la gente seca la ropa adentro Es que yo creo que es ese el problema Bueno, cariño Bueno Bueno, chicos La compañía Yo tengo un test En el living, chicos Lo siento Porque vos no querés resolver El tema del pato Bueno, está Un montón de piedras Acá lo pongo ¿Cuál es el sonido? ¿Puedo oír el ruido? El ruido cuando llega Un mensajito que estás esperando Y no Que vibra o suena ¿Cuál es la respuesta correcta? Solo el amor La respuesta Todo es muy Es el sexismo inverso ganador Sí, la verdad ¿Cuál sigue? Vale ¿Cuál es el sonido o ruido Que menos te gusta escuchar? Las bocinas me joden mucho Acá en la ciudad Sobre todo, viste Cuando te viene ese ahí Que te para La tocado de culo de atrás Acá hace mucho Que estás dejando pasar a alguien Por la esquina Dejando a una señora mayor Una familia Una familia de bebés Y te tocan bocina Te toca bocina para que los pises Estoy dejando pasar a una familia de bebés Una familia de bebés Tengo que dejarlo pasar Pisalo Pisalo, te dicen Bien Un minuto ese tema Bueno ¿De qué te gustaría ¿De qué tema? Te gustaría saber mucho Eh... Me gustaría ser Más Eh... Ducho con el tema Las cosas de la casa Viste La plomería La electricidad La electricidad Soy un cero Lomería Yo igual Son los oficios más difíciles del mundo Sí Y a mí, viste Por ser varoncito Se me exige Se espera Se espera que lo hagas No lo tengo Viví en un departamento mucho tiempo Entonces no tenía Dónde Desarrollarlo Viste Y mi viejo es músico Por ejemplo Una vez se metió un Un Murciélago Y mi viejo Llamó al que cuidaba los autos Claro Muy bien Ahí vengo yo A ver Músico de jazz tu padre Es famosísimo A ver Se conocieron con Violeta Que cuente todo ¿Cómo se conocieron con Violeta? Se conocieron con Violeta Que cuente todo Bueno, yo la conocí En las revistas En la tele La conocía Ella me conoció Una vez que fui a verla En una obra de teatro Con Julián Tello Mi amigo Sí Que fue ahí el El responsable Se dice ¿No? Sí Y después fuimos a A cenar En una pizzería En la esquina Ella tenía novio Yo estaba solo Y estaba muy nervioso Se me cayeron los cubiertos Como dice Me había un papelón Re gustabas de ella Y en un momento Salimos afuera a fumar Y yo le digo Che Tirale una ondita A ver qué pasa Y se ve que le tiró Y hubo como un Ok Pero no se puede Pero no No se puede Se pasó el tiempo Y un día me dijo Juli Che Se paró Vione Y ahí Tiré el mensajito De la merienda Y me dijo Sí, dale Vamos a merienda Dije, listo Avísale a Julián Me dijo No Y me lo metió ahí Bueno, está bien Está bien No fue una merienda Fue una cena Fue con Julián Pero después Julián se fue Y ahí Estuvo un segundo Julián Y dijo Hola, chao No tuvo bastante Te digo Quería charlar Lo contás con una sonrisa De enamorado Sí Da broma Menos mal Porque se está viendo Gracias por avisarlo De verdad Un saludo a Yello Bueno, a ver A mí me toca ¿No? Si pudiera viajar en el tiempo ¿A qué momento de la historia irías? Puede ser cualquiera Puede ser ayer Siento Es polémico Lo que voy a decir ¿Por qué? Mandale con todos Pero los 90 Han sido un Lo recuerdo Con felicidad ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 34 Tenía 3 Cuando empezaron los 90 Nací en 87 Y toda esa década Ahí No, está mal Lo que digo Yo estaba en cana Así que Está perfecta Yo la pasé muy bien También en los 90 Sí Y ahora viste Como se romantizó De algún modo La parte más Claro Como No sé cuál Había una fantasía El hecho de que no hubiese Redes sociales Y que uno salía por salir Y no salía para mostrarlo En ningún lado Tiene una magia Que recordaremos por siempre Y una fiesta Hubo como una fiesta Lo del disfrute propio Sin contarlo Sin contarlo Sí Señora Muy bien ¿Cuál es tu grosería favorita? Y no sé Yo digo mucho Culeado Culeadaso 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 Muy buen Muy culeado ¿Te molesta cuando te invitan el acento? Sí porque lo hacen Todo el mundo lo hace mal Muy mal Claro Yo soy pésima con los acentos Hace un poquito mal No No Y no me sale Además real La persona con peores capacidades Hay una fórmula igual Ahora no me la acuerdo bien Pero es como que La que se estira Es la sílaba posterior a la acentuada Ah Canción Profección Claro No No pará Previa 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 La anterior a la acentuada Claro Canción Canción La canción Bueno pero no Cane mexicano a mí Y las que son monosílabas O así no se estiran No se estiran Claro viste que hay gente que dice ¿Qué? Nadie dice ¿Qué? ¿Qué? No lo hagamos porque realmente le da mucha broma Pero según las clases de cordobés Clases de cordobés con Juan es increíble Podríamos decir algo Sí Aparte de tu profesión ¿Qué otra profesión te hubiera gustado llevar adelante? Eh Se me ocurrió La mera La mera Claro Eh Antes creía que Eh Mirá yo quise ser piloto de avión de chico Al punto que Me compraba como toda la Iba a una casa de militares Después con el tiempo me di cuenta Pero era entrar y me compraba Porque fuerza aérea Y después me enteré que Estaba a ser una Ah Fuerza aérea no Pero que es lindo Son los trajes militares Sí no eran los trajes Sino como las insignias Entonces me las hacía pegar En los buzos En las remeras Eh Después había que ser militar Entonces dije no No voy a llegar ahí Eh Paralelamente jugaba al fútbol Futbolista Eso Sí has sido futbolista He sido futbolista Y seguramente me hubiera gustado mucho ser Serlo Claro Tiene sentido Pero de esos que juegan en Europa Todo De los que tienen guita fuerte Más vale Bueno ¿Y qué profesión nunca ejercerías? Eh La Los números me Me matan La contadura Acá también Acá no de hacer cuentas Yo va A la vez envío Toda esa gente Que Viste De esos que saben Dónde invertí Cómo hacer guita Sí A eso me parece bien Pero Están muy lejos de mí No yo entiendo Creo que me Me gusta más la química Y la física Que Que la contabilidad Muy bien Perfecto ¿Cuál fue tu papelón Más grande en una cita? Fue completo ¿Esta? Los cubiertos Se me cayeron los cubiertos Es poco Fue medio papelonero eso Porque ella se dio cuenta Pasaron más cosas Se dio cuenta que estaba nervioso Ah Eh Voy a pensar un ratito Un paripotero más chico Más papelonero En general acá Cuenta mucho Borracheras Esmallos Quebradas Quebradas En plena cita Los nervios Esas no No tuve Nervios Que no funciona Así Obvio Son clásicos Son clásicos Pero sí Por fin alguien la dice Sí No dice Pero no sé si es un papelón Un papelón Porque es No No es tan papelón Es parte de la vida Papelón es votar a Macri Por favor No Puedo haber dicho Puedo haberme Enamorado de más En el momento Decirle te amo Eso no hay ningún problema Te amo a los 10 minutos Te amo a los 10 minutos Puede ser No sé si te amo Pero cosas que no había Demasiado Son la mujer de mi vida El toque Como ahí Estaba pidiendo la cerveza recién La chica Y no volvió nada Claro Está bien Muy bien Muy bien Pero no bueno No es Para mí peor es un pedo Vomitar Sí No sé Pero que te digan Son la mujer de mi vida Y tipo salieron tres veces Es un papelón No creo que Para mí fue previo tipo En el primero Como decirle algo muy Demasiado amoroso Y que no había Demasiado cariñoso Sí Estaba acostumbrada A los rugby Ah no Si por eso no No hubo cabida para el romance No supo preciar No eso no Vos De herida Última Si Está vivo Llegó vivo Si existiese el cielo Y te encontrara Dios en la puerta ¿Qué te gustaría que te diga Al llegar? ¿Qué le pregunto? Y se supone que él me vio Durante toda mi vida No Porque no está bien Esto es lo que vos quieras Es tu fantasy Y otro Que me haga una evolución Ahí Que me haga un feedback Puntaje Que le dé un puntaje Es un puntaje Un puntaje Muchísimas gracias Juan Gracias chicas Se sacó un 10 Se sacó un 10 Te sacaste un 10 Como Lo mismo te diría Dios Hasta mañana a todos Chao